Este evento tiene como objetivo central promover que nuestros estudiantes avanzados, incluso nuestros egresores recientes, conozcan trayectos alternativos para desarrollar su campo profesional. Es decir, estos trayectos entendidos como diferentes a los tradicionales. Nuestra carrera tiene profesiones con ámbitos bien definidos de actuación. Hemos convocado a emprendedores, a algunos egresados de nuestra facultad, de otros ámbitos de otras universidades, incluso de otros países, con mucho conocimiento adquirido y generado en el ámbito de nuestra facultad, que creemos que puede ser aplicado para resolver problemas socioeconómicos de nuestra región.